Los Ángeles-La Justicia Federal sentenció a un año y medio de prisión a un agente estadounidense de migración. Esto por ayudar a ciudadanos mexicanos con antecedentes criminales a reingresar a Estados Unidos, la jueza de Distrito de Estados Unidos, Cristina Snyder. Sentenció al agente Félix Cisneros, de 44 años de edad, y veterano con 11 años en la Agencia de Inmigración y Aduanas. Además, la jueza expresó que la pena disuadirá al acusado. De la misma manera, se espera evitar que otros agentes se involucren en conductas criminales. Cisneros, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional en el ICE, recibió cuatro delitos federales. Ayudaba a delinquir mexicano S.G.G. era residente permanente legal en Estados Unidos. Las condenas penales y una orden de arresto provocaron que le quitaran el pasaporte y la tarjeta de residencia en julio de 2013. En este año intentó ingresar al país. Sin embargo, Cisneros permitió su reingreso en septiembre de 2013. El objetivo era ayudar al presunto delincuente Levón Termencián, de quien el mexicano era socio comercial. El caso es resultado de una investigación conjunta de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE. Guión con información de Notimex. Guión con información de Notimex.